Mi querida gente, continúa la cuenta atrás para que salga Todo saldrá bien, mi próximo libro. Es una novela policiaca en la cual trato temas bastante serios, como pueda ser la situación actual del mundo, de nuestro país, la corrupción política, pero también habrá sitio para el amor y para el humor. Es una novela independiente a través de Mis pequeños ojos, mi primer libro, pero es cierto que también os vais a encontrar personajes como Cross y otros personajes humanoides, humanos, extraordinarios, héroes sin capa, como yo digo, con capacidades distintas y capacidades extraordinarias. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí.